hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina yo soy Cristi Mari hoy les tengo una deliciosa receta acompáñenos hoy les voy a cocinar unas calabacitas rellenas con requesón vamos a iniciar con los ingredientes para empezar tenemos nuestras calabacitas de estas mexicanas bolita de este tamaño y este aquí ya tenemos unas ya limpias del corazón este tenemos aquí jitomate para guisar el vamos a guisar nuestro relleno el corazón que le saquemos no lo vamos a reservar vamos a quitarle la capita un poco aquí con un cuchillo delgado vamos a hacer como un cuadrito aquí en el centro así y empezamos a a quitar nuestro corazón lo más que se pueda no tanto para dejarles no para dejarle un poco de carne entonces sólo así mira ok así nos quedaría y para el relleno vamos entonces guisamos nuestro corazón vamos a picarlo así chico aquí lo tenemos ya picadito vamos a usar un jitomate un cuarto de cebolla un ajo sal pimienta y ahorita queso y el requesón entonces ahorita vamos a iniciar con el guisado para el relleno que van a ir horneadas si las vamos a poner a hornear entonces vamos a iniciar con el guisado vamos a iniciar con nuestro aceite unas dos cucharadas de aceite que se caliente un poquito para empezar a freír y empezamos con la cebolla empezamos con nuestra cebolla ya está chillando ya está listo el aceite el ajo y aquí como el ajo se los quema rápido entonces vamos a ponerle el corazón de la calabaza y es bien blandita la calabacita ¿verdad? rápido esa está rápida y aquí ponemos también nuestro jitomate aquí casi todo todo junto todo junto para que se cocine que rápido aquí le vamos a poner nuestra sal al gusto sazonamos con sal un poco de comino y pimienta pimienta fresca ajá y aquí vamos a esperar a que unos 5 o 6 minutos a que se cocine porque esto vamos a llevarlo luego al horno mira Cris a ver Mari ya entonces ya quedaron ya listas para ya están listas de aquí vamos a llevárnoslas a la mesa mira vamos a dejar a que enfríe un poquito ok y luego vamos a ponerle aquí nuestro el requesón el requesón vamos a ponerle aquí y vamos a revolver un poco ya con esta mezcla vamos a empezar a rellenar nuestras calabazas vamos a empezar con nuestro relleno mira con una cucharita con una cucharita vamos a ir rellenando así ya le ponemos nuestro quesito aquí chihuahua quesito y ya así y las vamos a ir poniendo en nuestro molde acomodándolas para llevarlas al horno aproximadamente una vamos a ponerle la tapita se le pone la tapita sí para que el queso no se salga para que no se desparrame ah desparrame ahí mira y ponemos nuestra tapita y nos vamos a bañar con un poquito de aceite de olivo al final ahorita para que no se resequen y las llevamos al horno y así vamos a continuar el horno a unos 300 vamos a tenerlo bajo ok porque eso sí van a llevar unos 40 minutos ok mira ya tenemos nuestras calabacitas rellenas vamos a rociarlas con un poco de aceite y las tapamos las llevamos las llevamos al horno precalentado a 350 por unos 40 minutos ok y ahí esperamos hasta que estén listas Mari ya estarán las calabacitas ya ya están mira ya huele delicioso a ver a sacarlas a ver como nos quedaron mira que ricas aquí están ya las calabacitas las calabacitas vamos a servirlas a caliente a no quemarnos sí mira esto lo podemos pero así acompañar ya con un arrocito una salsa con una salsita aquí vamos a ponerles cremita un poco de crema uy que ricas y así ya están listas para listas para comerse para comerse y así queda nuestro platillo terminado y amigos esto ha sido todo por hoy nos vemos a la próxima sus amigas Mari y Cristi hasta la próxima